Hola, soy Javier García Diego. Estamos en la librería del Colegio Nacional, una institución fundada por el gobierno federal, por la Secretaría de Educación Pública en 1943, para agrupar a los mexicanos, científicos, intelectuales y artistas más distinguidos del país. A la fecha hemos publicado cerca de 1.200 títulos organizados en colecciones. Para mí, la colección más importante del Colegio Nacional es la que denominamos la colección blanca o la colección obras completas. Junto con las obras completas tenemos otras colecciones emblemáticas, la de los discursos de ingreso, el discurso de ingreso de Cristina Rivera y aquí tengo, salió por suerte, el de Diego Valadez. En fin, es una labor muy importante. Antes se publicaban en otro formato, en blanco, pequeños. Es una colección muy importante. Junto con los discursos, tenemos una tercera colección, la de los opúsculos y los tenemos divididos por colecciones, por disciplina. También iniciamos una colección de biografías de nuestros miembros fundadores. En fin, esta es una muestra así ligera, rápida, de lo que publicamos en el Colegio Nacional. Repito, a la fecha llevamos 1.200 títulos. Quisiéramos retomar nuestra colección de obras completas, la colección blanca. Esperemos poderlo hacer ya muy pronto. Y repito, seguir con los opúsculos, seguir con los discursos, seguir publicando obras de y sobre nuestros miembros. Los invito, los invitamos a que vengan a la librería del Colegio Nacional. Es preciosa. El edificio es precioso. Siempre hay cosas interesantes. Por lo general, o más bien siempre ofrecemos descuentos. Pueden también comprar nuestros libros en línea. Y aprovecho para agradecerle a la dichosa palabra, que por cierto cumple 22 años, por esta posibilidad de mostrarles los libros del Colegio Nacional.